Muy buenas noches señoras y señores, bienvenido a una nueva edición de Maxi con Vos, aquí en la pantalla de América, como todos los sábados. Hoy, en una noche especial, con uno de los presidentes que marcó un antes y un después en nuestro fútbol. Pero antes quiero agradecerles a ustedes, como todas las noches, por estar ahí, por acompañarme, por dejarme entrar en sus casas. Y gracias por el cariño que me dan, los mensajes en Instagram, los mensajes que reciben las redes. La verdad que les quiero agradecer muchísimo, porque bueno, estamos haciendo nuestro programa con muchísimo amor. Así que bueno, sin extenderme demasiado, quiero presentarlo a Marcelo Recanate, está con nosotros. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, en realidad. Porque estamos en la casa de Marcelo Recanate. ¿Cómo estás, Prezi? Bien, Maxi. Gracias por invitarme a tu programa. Es un honor. No estuve asistiendo a programas periodísticos últimamente, pero dije, bueno, Maxi se merece esta deferencia. Fuiste mi jugador, así que es un honor. Bueno, bueno, Prezi, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Nos están recibiendo muy bien. Y la verdad lo que quiero saber es, ¿vos cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Porque bueno, desapareciste de los medios, ¿verdad? Y contame un poquito, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy en el mundo de los negocios. Tengo varios negocios diferentes. Me dedico mi tiempo a eso. También dedico mucho tiempo a mis cuatro hijos y me cuido bastante la salud. Hago hidrogym y un poco de dieta también. Así que estamos bien ocupados. ¿Cómo es un día hoy de Marcelo Recanate? ¿Se levanta Marcelo? ¿Qué hace? Contame, a ver. Bueno, yo me levanto y me pongo a trabajar. Trabajo de corrida hasta las tres de la tarde. A las tres entro a la pileta. ¿A las tres entra a la pileta? A las tres entro a la pileta, sí, todos los días. Y luego ya a partir de las cinco le dedico a mis hijos y a los amigos. Casi todos los días me reúno con amigos y con mis hijos y compartimos lindos momentos. Bueno, momentos que por ahí cuando estabas ocupado en la presidencia que por ahí te quitó un poco de tiempo eso, ¿verdad? Sí, cuando estaba en la presidencia de la Olimpia me dedicaba full time a eso. Me llevó todo el tiempo. Fue algo inolvidable. Ser presidente de la Olimpia fue mi sueño desde niño, así que lo pude cumplir. Ya vamos a llegar a ese tema. Quiero que me cuentes un poquito más de tu vida, de tu vida diaria. Marcelo Recanate va al supermercado, sale por la calle. ¿Salís a cenar los fines de semana? Salgo poco, la verdad salgo poco. De vez en cuando salimos a comer con mis hijos y es muy lindo porque la gente me recuerda, me saluda, me pide fotos. Así que uno se siente un poco recordado en esas ocasiones. Cuando salí la gente me imagino que se acuerda, te pide fotos porque fuiste un personaje tremendo. Que hoy estás acá y con una paz que en otros tiempos por ahí era más efusivo, era diferente. ¿Por qué estás con esa paz tan tranquilo? Yo creo que tengo más equilibrio hoy, más equilibrio generalmente cuerpo, lo que me hace tener otro tipo de perspectiva de la vida. Creo que es eso. Eso te llevó a por ahí la presidencia cuando te conocimos. Bueno, era más joven. No digo que todavía no, porque todavía sos joven. Pero estabas con más fuerza y tu personalidad era otra. Sí, sí, era otra mi personalidad. La verdad que hay componentes personales que no me gustaría tocar, lo cual me volvía más pasional en aquella época y hoy más cerebral, digamos. O sea que tenía que ver con algo que te pasaba vos con tu entorno, digamos. Sí, sí, así es. Aquel Marcelo, ya nos metemos un poquito más en el presidente, era un personaje que vos había elegido decir, bueno, mira, voy a ser presidente de la Olimpia y voy a encarar de esta manera. ¿Lo pensaste? ¿Se dio natural? ¿Era tu personalidad? Porque yo de verdad que siempre quise saber eso. No, era mi personalidad y era la forma en que encaraba y sentía el Olimpia y el fútbol. Era genuinamente yo, digamos. Claro, porque nosotros estábamos alejados, presidente. Teníamos una relación de presidente jugador, tanto como mis compañeros. Pero muchos que estaban cerca tuyos decían, no, Marcelo, Marcelo es diferente, Marcelo es tranquilo. Y después, claro, salías en la prensa y nos títulos y hablabas mucho. Sí, así era. Fueron años, fueron tres años muy, muy fuertes. Pero yo creo que quedamos marcados en la mente del hincha. No solo del Club Olimpia, yo tengo mucha gente que me saluda y me quiere mucho, que es de Cerro y de otros clubes. O sea que el personaje realmente yo creo que fue y es muy querido. ¿Crees que marcaste una tendencia de estilos de presidente? En su momento, no sé, no veíamos presidentes así. Yo creo que sí. Yo creo que marqué una tendencia. Hoy veo las declaraciones de los presidentes actuales y hay mucho, mucho más pimienta hoy que hace diez años. Yo creo que se influyó. Qué bueno, qué bueno. En los clásicos siempre te metías por ahí con Zapac y hablaban de esa. Y generaba algo más, ¿verdad? Generaba ese folclore diferente. Sí, sí, sí. Marcelo, y decime, ¿extrañas la presidencia? Sí, extraño mucho la presidencia de Olimpia. Sobre todo por cosas que quedaron pendientes de hacer. ¿Cuáles, por ejemplo? Y el tema de trabajar en una forma diferenciada las divisiones inferiores quedó pendiente. siempre uno dice, pero cuando asume el plantel de primera se lleva toda la atención y los otros componentes del club quedan un poco relegados. Pero eso es un pendiente fuerte, trabajar en forma diferenciada con los chicos. Y cuando vos estabas en la, por asumir la presidencia, una de tus declaraciones, una de tus promesas era el estadio. El estadio para 80.000 personas, con shopping. ¿Por qué crees que no se pudo concretar eso? Por falta de tiempo. Yo estuve tres años nada más y creo que hubo falta de tiempo. Terminamos los palcos y reforzamos todas las graderías que estaban en mala condición. Ahora van a hacer otra batería de palcos. Me comentó el nuevo presidente que van a hacer otra batería de palcos en plateas. Se puede ir haciendo el proyecto paso a paso. Yo creo que se puede ir haciendo el proyecto paso a paso. Hay formas de hacerlo. Ojalá se pueda ir haciendo. Vamos a seguir ahora con más de Olimpia, pero quiero también tocar el tema de tus hijos. ¿Cómo está? Me dijiste que compartí mucho tiempo con tus hijos. Tus hijos son olimpistas, van a la cancha, ¿sí? ¿Solés acompañarlo? ¿Volviste a la cancha o no? No, no volví a la cancha. No volví a la cancha porque creo que mi presencia en la cancha va a producir muchas sensaciones diferentes en el hincha, ¿verdad? Yo sigo mucho las redes sociales. Tengo como 20 chats de Olimpia en los cuales participo y el nivel de popularidad que tengo en esos chats, que son una referencia del público en general, es muy, muy alto. Y para evitar celos y susceptibilidad, prefiero mantenerme viendo desde la casa. ¿Vos crees que si vas a la cancha la gente te va a relacionar con... o la presidencia actual te va a sentir que vos estás haciendo campaña o algo por el estilo? Yo creo que sí. Pero podés ir ahí a ver el fútbol de Olimpia como todos hinchas, ¿por qué no? Sí. Ojalá fuera tan simple, ¿verdad? Ojalá fuera tan simple. Vamos a ver, tal vez este año voy a algún partido. Tenemos el palco ahí, mis hijos van siempre. Tal vez vayamos. Marcelo, bueno, vamos a salir un poquito ahí, ya volvemos a Olimpia porque vamos a estar, obviamente, tu personalidad y tu personaje tiene que ver con Olimpia, pero contame cómo estás de salud, porque había escuchado que tuviste algunas intervenciones. ¿Qué pasó? Contame. Tuve problemas en mis dos caderas y estuve mucho tiempo prácticamente inmóvil hasta que decidí optar por la cirugía de cadera, prótesis de cadera. Y eso se hizo hace dos años, justo ahora hace dos años. Y gracias a Dios salió todo bien y puedo caminar en forma normal y desplazarme en forma normal. Gracias a Dios es un mal momento que quedó atrás. ¿Y por eso también haces parte de tu piscina? ¿Tiene que ver con esa rehabilitación? Sí, tiene que ver con mantener las caderas, el movimiento y el resto del cuerpo también. Marcelo, el día ese que paraste la hinchada, que agarraste el micrófono y empezaste a cantar un, dos, tres Olimpia, ¿esa sin pronta que tenía? Sí, fue algo muy lindo. Silenciar un estadio y ponerlo a cantar la música que uno quiere es algo muy fuerte. Nunca me voy a olvidar de esa tarde. Estaba con mi hijo menor que aparece en la filmación y él tampoco se olvida. O sea, hablar de eso, de Olimpia, te emociona, te trae mucha nostalgia. Sí, la verdad que sí. Fueron años muy lindos. Es increíble verte emocionado al hablar de Olimpia. Creo que sos una persona muy querida por la gente. Conseguiste un título que fue después de 11 años, que no es para menos, y agarraste un Olimpia que venía golpeado económicamente. Y, bueno, fue un gran presidente que nosotros tuvimos y que yo tuve la posibilidad de seguirte de cerca. ¿Cuándo ves esas entrevistas? ¿Sueles ver? ¿Te mandan por YouTube? Ah, sí. ¿Qué sentís cuando ves eso? Uy, muchas veces me siento mal. Cuando mandé a la miércoles al presidente Cartes, cada vez que iba a la entrevista, digo, uy, qué loco, yo estaba, ¿cómo puede ser? Me recuerdo y no puedo creer lo que dije, ¿verdad? Pero, bueno, era lo que sentía en ese momento, realmente una infidencia. Esa fue una noche que jugamos en la cancha de libertad, ganamos de visitante, pero hacía mucho calor. Debe ser comparable al calor que hace ahora, ¿verdad? Hacía mucho, mucho calor. No me invitaron a pasar al palco. Estuve en la preferencia con los demás miembros de mi directiva. Y, como se dice, creo que se me calentó la cabeza. Sí, recuerdo, fue un gol de Luis Neri, creo. Sí, sí. Habíamos jugado nosotros de uniforme de negro, me acuerdo. Pero el refere, realmente, en línea, en línea que marcaba el ataque en libertad, por lo menos siete posiciones adelantadas no levantó la bandera. Y fue impresionante. Eso fue una de las cosas más impresionantes que yo vi en mi vida futbolística, ¿verdad? Entonces, cuando ves esas declaraciones, te sentí un poco de vergüenza, sentí un poco de pena, ¿no? Sí, siento vergüenza y pena, ¿verdad? Y, obviamente, a la mayoría de la gente a la que agredí en esas entrevistas ya pedí disculpas y quedó, la mayor parte quedó como cosas del fútbol, ¿verdad? ¿Y tenés relación con Horacio Cártez? No, no, es una relación cotidiana, diaria, pero lo conozco, él me conoce a mí. Hay respeto mutuo. Y, obviamente, siempre se burla de mi, de mi putada. Marcelo, y con Marcos Trovato, ¿qué relación tenés? No tengo una relación diaria con Marcos Trovato. Lo conozco, nos conocemos, pero no tengo una relación diaria con él. ¿Pero quedó bien las cosas entre ustedes? Sí, quedó bien. Tuvimos nuestras diferencias, pero después eso pasó. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida seguimos más con Marcelo Recanate. Dale. Bien, seguimos en esta noche con Marcelo Recanate, que le agradecemos por estar aquí y, bueno, por recibirlo en su casa, en realidad. Quiero recordar en nuestras redes, arrobaamericatvpy y arrobaa24.py. También pueden escribirme al Instagram personal, arroba maxiviancucci. Y, bueno, pueden escribirnos, mandarnos fotos, mensajes que están viendo el programa. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Marcelo, te quería preguntar, ¿volverías a ser presidente de la Olimpia? Sí, sí, volvería a ser presidente de la Olimpia porque se me quedaron cosas pendientes. En el horizonte tenemos que en diciembre del 2024 hay elecciones en la Olimpia. Así que esa es una posible fecha. ¿Te vas a preparar? Nos vamos a preparar. Guau, una primicia, una primicia. Marcelo se va a preparar para ser candidato a presidente de la Olimpia del 2024. Diciembre del 2024 son las elecciones. Guau. Marcelo, quiero hablar un poquito de tu infancia. Te quiero sacar un poquito del fútbol, ¿no? Contame de dónde venís. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo crecí en una familia de comerciantes. Mis padres ambos eran comerciantes. Vivíamos en el primer piso y en la planta baja era el negocio, sobre la calle Palma, en el microcentro de Asunción. Y prácticamente mi patio de juego era el centro de Asunción, ¿no? O sea, todos me conocían por ahí porque andaba en bicicleta y ese tipo de cosas. Así que fue una muy linda infancia. ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo dos hermanos. Un hermano y una hermana. Sí, dos hermanos. ¿Vos sos el más grande? Yo soy el más grande. Soy el más grande. Dos años después viene mi hermana Clara y seis años después viene mi hermano Hernán. ¿Y cómo era Marcelo de chico? ¿Qué le gustaba ser? Me gustaba mucho jugar. Jugaba todo el día. Andaba a la bicicleta, jugaba a trompo, pandorga. En esa época no estaban los juegos electrónicos, ¿no? Eran juegos más reales. Me gustaba mucho ir al cine. Cosas normales de un niño, ¿no? ¿Y cómo fueron tus padres con vos? ¿Cómo era tu relación? Mis padres fueron muy buenos conmigo. Padres muy cariñosos. Me educaron en forma estricta. Tuve una muy linda niñez, la verdad. No me puedo quejar. ¿Y a qué colegio entraste? Yo entré en el Colegio Internacional. ¿El Inter? De Asunción. Fueron muy lindos años en el Inter. Jugaba al básquetbol en la secundaria. Todos los intercolegiales, etc. Fueron años muy lindos. ¿Y tuviste... Eras buena nota. ¿Cómo eras tu nota, tu calificación? Nota media. Nota media. Del 1 al 5, siempre 3. ¿Y conducta? Y conducta un poco acadezudo. Un poco acadezudo en el colegio. Sí, siempre llamaban a mis padres a reportar alguna inconducta. Sí. ¿Y novias? ¿Era noviero o no? Sí. Qué bárbaro. ¿Tenía levante, Marcelo? Cosa seria, era. ¿Tenías levante? Tenía levante. ¿Sí? Sí. Y tenía... Nosotros decimos parla, ¿no? Bueno, un dicho italiano en realidad. Sí. Pero... ¿Y en el baile, cómo te la llevabas? ¿Bailabas bien? Sí, bailaba bien. Que en esa época se bailaba lento. Se bailaba lento, sí. No había... No, realmente las fiestas tenían dos pistas. Exacto. La pista de rápida y la pista de lento. ¿Vos dónde estabas? Y en las dos. En las dos, en las dos. Porque si sacabas a bailar a una mujer, ya ahí, la mujer aceptaba, porque ya había algo. Ya había algo. Ya había algo. Si no, enseguida te cortaban, ¿eh? Sí. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música escuchas? Escucho mucho música del 70, 80 y 90. Mirá. ¿Qué onda? ¿Villiste los? ¿Villis te gusta? Villis, Abba, Rolling Stones. Cridense creo que es más para atrás. Cridense, también, más atrás. Me gusta mucho esa música del 70 y 80. Y, Marcelo, ¿qué se bailó en tus 15? En mis 15 se bailó música disco. Villis, Abba. ¿Y te vestía todos así con esos pantalones trompa elefante? Le dice, ¿no? No. ¿Eh? No me llegué a vestir así. Qué linda, qué linda época. Usaba jeans. Levi's, me acuerdo que usaba. 501. ¡Fuck, qué lindo! Son los clásicos. Qué lindo. Marcelo, y decime, bueno, después vení más grande. ¿Te casaste a los cuántos años? Casi a los 30 ya. ¿A los 30? Sí. ¿Cómo está tu corazón hoy? Ah, mi corazón está ocupado. Está ocupado. Sí. Atención. Está ocupado. Tiene dueño. Sí, sí, sí. ¿Se puede decir o no se puede decir? El privado. No, no. No se dice. El privado. El privado. El privado. Marcelo, entonces, bueno, ya nos dijo que en 2023 se viene, se va a preparar para, con todas, ¿hay algún jugador en la época de presidente, desde el 2011, en esa época, ¿no?, que quisiste traer y no pudiste y nadie se enteró? Sí, hay un volante de cerro, Morocho, ¿cómo se llamaba? ¿Que jugaba en ese momento, jugaba en cerro? De 10, jugaba en cerro. No es Dos Santos, ¿no? Sí, Dos Santos. Julio Dos Santos. Julio Dos Santos. A Julio Dos Santos varias veces quisimos traer, hablamos con su representante, pero no hubo caso. No hubo caso de convencerlo. No hubo caso. ¿Y con Pablo Ceballos cómo fue? Y con Pablo Ceballos hablábamos con Pablo. Pateaste el tablero ahí porque nadie se esperaba esa contratación. Sí, y fue una contratación de un millón de dólares, así que fue récord para la época. ¿Y hablaste con Pablo? ¿Lo convenciste rápido? Sí, hablamos con Pablo, le convencimos, él que hizo venir a Olimpia y está muy feliz de haber venido a Olimpia. Siempre que él me la encuentro me dice que no se arrepiente. No, porque aparte estuvo con nosotros en el programa Pablo, que le mandamos un saludo y se acordaba muy bien, la verdad que todos nos acordamos bien, Marcelo. Más allá de esas declaraciones, poco subida de tono, polémica, marcaste una época. Marcaste una época, te hacías valer como presidente, muchas cosas de las que dijiste se terminaron cumpliendo, lamentablemente. Cuando hablabas de los casos de Naput y un montón de otras cosas que dijiste que la verdad se terminaron cumpliendo, que no eran de balde que la decías. Sí, sí. Realmente yo soy una persona que le gusta la verdad y pelea siempre por lo que es justo. Y el contrato de la televisión con el fútbol paraguayo no es justo. No lo era en aquella época y no lo es hoy. Entonces es una lucha no acabada aún. ¿Crees que Olimpia y en este caso también Cerro Bordeño merecen más por lo que generan en cuanto a público? Absolutamente. Absolutamente debe ser superior el ingreso. ¿De esos dos clubes o de alguno más? No, de todos los clubes en general, pero de los clubes que más generan principalmente. ¿Cuándo nació lo de 4 millones de olimpistas? Es muy simple. Una vez le hice el cálculo a Arturo Rubín en el aire porque yo decía que son 4 millones de olimpistas. Y es muy simple el cálculo. Son 7 millones de paraguayos. La mitad, siendo optimista, la mitad son 3 millones y medio. En Buenos Aires viven un millón y medio de paraguayos. La mitad son 750 mil. 3 millones y medio más 750 mil ya estamos más de 4 millones. ¿Y Cerro que dice que es la mitad más uno? Y por eso, siendo optimista con ese dicho que es la mitad más uno, hablo de la mitad. Claro. Contabilizando lo que viven en Buenos Aires. Claro. Pero Cerro dice que es la mitad más uno acá. Está bien. Es 3 millones y medio la mitad. Es lo que yo digo. O sea, ¿vos crees que Olimpia es más, es superior a...? No, no sé si es superior o no. Es superior. Sería lindo hacer un... Un censo. Un censo. Sería muy lindo hacer un censo. Pero es que somos 4 millones, yo no tengo ninguna duda. Marcelo, ¿cómo te llevas con la gente de Cerro Porteño? ¿Tuviste algunos encuentros? Porque me decías fuera de cámara que la gente de Cerro también te saluda, que te pide fotos. Sí. Yo me llevo bien con la gente de Cerro. Gracias a Dios yo me llevo bien con todo el mundo hoy. Tengo un sobrino que es de Cerro, al que yo quiero mucho, Tiago, ¿verdad? No tengo problemas con Zapag ni con nadie. Me llevo bien con todo el mundo. ¿Crees que en tu época como presidente esa misma adrenalina que vos tenías te superó? ¿Crees que te superó ser presidente de Olimpia? ¿O crees que manejaste de manera demasiado efusiva ese cargo? ¿Te arrepentís de algo? Esa pregunta tiene dos respuestas. Una respuesta es sí. Me superó el cargo. Y la otra respuesta es no. Porque de la única forma en que la gente te presta atención es cuando vos aplaudís la mano. O si no, la gente está en un letargo. Claro. Si sos quieto nadie te va a escuchar. No, no. Vos saliste de otra manera. Sí. Ah, sí. ¿Qué me puede decir de la caricatura esa que te hicieron? Sí, está muy linda la caricatura. La verdad que me gustó mucho. Hay varios capítulos. La mansión de los políticos. La mansión de los políticos. Hay varios capítulos. Hay un capítulo que me gusta mucho. Es cuando estamos comiendo en un mercado con Calega Laverna. Sí. La verdad que me gustó mucho ese capítulo. Sí, sí. Está muy simpático. No, es simpático que estábamos mensajeándonos, sí, hace una semana. Que me mandabas tus emojis. No son emojis, ¿no? GIFs, ¿qué son? Emojis, ¿no? De tu propia sticker. Ahí va, sticker. ¿Qué sentí cuando ves eso? Es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea... Yo le mandé a uno que dice, me gusta carajo y está así él. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. O sea... La categoría de figura pública está establecida. Eso es indudable. Marcelo, ¿te defraudó mucha gente? No. La verdad que no. Dentro de los... ¿Cómo ves el Olimpia hoy? El Olimpia hoy está en una etapa muy, muy difícil. Tiene una deuda gigantesca. Pero al parecer están manejando la deuda. El nuevo presidente Miguel está manejando la deuda y Dios quiera que le vaya bien, ¿verdad? ¿Tenés contacto con él o te abriste...? Nada más le felicité cuando asumió y me puse las órdenes. Pero yo creo que en Olimpia hay muchas cosas que explicar de la gestión. No sé por qué no se está haciendo, pero yo creo que hay muchas cosas que explicar de esa deuda. Los balances... No está claro todavía el... Para mí hay muchas cosas que explicar, ¿verdad? O sea... Para mí comprar un jugador paraguayo de Rusia por 5 millones de dólares, el 50%, eso requiere una explicación, ¿verdad? O sea, eso... Es fútbol básico. Toda la vida se han traído jugadores de Europa, repatriados jugadores de Europa o de México o de España, de otros países, por el sueldo o por parte del sueldo. Pero pagar ese tipo de fichaje, la verdad que es estratosférico. Por eso a eso me refiero que hay muchas cosas que explicar. Y una de las... Bueno, lo de Derlis fue uno de los casos, ¿no? Sí, sí. Mucho dinero para nuestro fútbol. Sí. Fuera de contexto. Cuando yo compré la ficha de Pablo Ceballos por un millón de dólares a Cerro, era la única forma que se podía hacer, porque si no Cerro no se iba a desprender del jugador, ¿verdad? Pero cuando vendimos a Pablo Ceballos al fútbol ruso, se vendió por 3 millones. Luis Nery Caballero por 2 millones. Son las cifras que más o menos se manejan, ¿verdad? Pero yo creo que hay una explicación pendiente de las comisiones directivas a los olimpistas. Marcelo, te saco otra vez del fútbol. ¿Qué cosas te gusta hacer? Tus tiempos libres. ¿Te gusta hacer asado, por ejemplo? Marcelo, recanate. ¿Prende el fuego y se hace un asado o no? No, no, no. ¿Lo tenés al señor allá, eh? Ahí está, Gustavo. Que te prende y que te hace un asado tremendo. Que hace un asado fantástico. Pero escúchame, ¿no sabés prender asado o nunca? No, sí. ¿Sabés? He hecho asado en mi vida, pero no me divierte, digamos. No te divierte. No me divierte. Te divierte comer. Me divierte comer asado. ¿La comida favorita de Marcelo cuál sería? La milanesa. Mi mamá hace unas milanesas. ¿Milanesa de pollo o de carne? Igual. ¿Es lo mismo? Lo mismo. ¿Ana la colitana o simple? Igual, igual. ¿Y bebida favorita o cuál tenés? ¿Bebida favorita? No tengo. Coca cero. No tomo alcohol. Te cuidas. No, no tomo alcohol. ¿No tomás alcohol? Nunca tomé alcohol. ¿Nunca tomaste? ¿Una copita de vino? No, no, no tomo. ¿Vos sabés que yo no tomo alcohol? La gente no le interesa. La gente que está diciendo a vino me interesa. Pero yo la copita de vino sí te acepto. Con mi papá tomamos la cerveza y esas cosas. Marcelo, y entonces no sea asado. ¿Empanadita le bajás? No, te cuidás. Sí, te bajás. ¿Con pancito ahí? No, soy pancito. Pero sí te gusta. ¿A la mañana el matecito? ¿Temprano o no? No, no, la verdad que no. ¿Somás de tereré? No, tampoco. ¿Tampoco tereré? Tampoco, no. Pero la empanadita, la empanadita sí. ¿Te acordás con qué llevamos? Usamos mucha milanesa. Recreo, sándwiches milanesas. O sea, viste, se acaba de decir que la comida favorita es milanesa, sándwiches milanesas. Sí, sí, sí. Pero no la haces vos, ¿no? No tenés pinta de qué hacer. No, no, no la hago, no la hago. ¿Qué otras cosas te divierten así en el tiempo libre, Marcelo? Bueno, ya dijiste que... Me divierte mucho compartir con amigos. Compartir con amigos, ex compañeros de colegio, compartir las anécdotas... ¿Dónde se juntan? Las actualidades. Nos juntamos a mi casa o a la casa de los compañeros. La verdad que me gusta mucho compartir esas anécdotas. Las anécdotas actuales. Porque las anécdotas van variando con las anécdotas actuales. Sí, la verdad que me gusta mucho. ¿Y se suelen... sale siempre el tema de Olimpia, de tu paso por la presidencia? ¿O eso internamente ya no se toca más? No, entre mis amigos... Ya no. Me dicen presidente. Me dicen presidente. Pero hasta ahí. No, no, ya no se tocan. ¿No te mandan un audio, por ejemplo, con tu voz? ¿O no te joden con eso? Sí, en los grupos sí. ¿Sí? Sí, yo soy miembro de muchos grupos olimpistas. Y cuando participo, cosas por el estilo, me ponen mis entrevistas. Marcelo, ¿seguís mucho el campeonato actual? ¿Lo seguís? ¿Solés ver Olimpia siempre? Sigo el fútbol. ¿Seguí el fútbol? Sigo el fútbol. ¿Algún tiempo te desenchufaste un poco? ¿Te alejaste? No, no, no. ¿Nunca te desconectaste del todo? No, siempre seguí el fútbol. ¿Te gusta la vida de empresario? Sí, me gusta mucho. Me gusta el desarrollo de nuevos negocios. Me gusta. ¿Te gusta? No, te decía que a veces, a nosotros los exjugadores, nos pasa, a mí me pasó, que cuando terminé de jugar, me tuve que desconectar un poco del fútbol porque me hacía mal ver un partido y no poder estar. Es como que era una especie de defensa, si se quiere la palabra, porque me traía mucha nostalgia. Quería estar ahí y no entendía por qué no estaba, porque somos jóvenes y... ¿A vos te pasó algo parecido o no? Sí, a mí me... yo sentí mucha carencia al dejar la presidencia. Inclusive hice terapia un tiempo para que me ayude a pasar de eso. ¿Qué cosas aprendiste en terapia? ¿Que me las puedas enseñar a mí? Aprendí en terapia que hay etapas y que las etapas se superan y vienen nuevas etapas que no son mejores ni peores, pero son diferentes. Es aprendido. Está bueno lo que dice, hay que aprender a cerrar puertas para que otras se abran, que a veces nosotros nos quedamos recordando en la puerta aquella, porque antes de la entrevista charlábamos sobre qué lindo fue ese campeonato y nos da nostalgia acordarnos y sí, la vida sigue y hay que superarlo. Ese partido contra Rubio Ñu, que metiste un golazo, golazo metiste. No me canso de felicitarte. Los últimos 10 minutos del partido yo lloré. Era algo fantástico después de 11 años de ganar el campeonato. Olimpia venía mal. Mal venía un parcero. Años anteriores donde no podía levantar, si viniste vos y lo levantaste. Sí, gracias a Dios. Porque yo, hay que decir esto, vos levantaste a Olimpia. Sí. Trajimos como 15 o 20 refuerzos de una vez. Fue muy fuerte. Sí, aparte, las declaraciones, fuiste, trajiste a Pablo, trajiste después a Sergio también, estaba Sergio Orteman. Salgueiro. Fuiste, trajiste a Pumpido, después trajiste a Salgueiro, a Ale Silva creo que también lo trajiste vos. O sea que, él empezó a revolucionar. La gente, claro, ¿qué hace un jugador? Cuando veía a Olimpia antes, decía, no, pero Olimpia estaba mal. Pero cuando agarraste vos y veía los refuerzos que estaban llegando, todos querían venir. A mí me pasó. Cuando me llama el mono Tabarelli y me dice, ¿venís a jugar a Olimpia? Y dije, ¿cómo no voy a ir? Se estaba armando un equipazo. Entonces, claro, gran parte, creo que fuiste vos el participante. Con el mono trabajaba muy cerca, él me ayudaba en la parte del fútbol. Muy querido el mono, un gran amigo, la verdad. Le mando un abrazo. El mono es espectacular. Y después lo trajiste, bueno, en su momento trajiste a Pumpido, que era el ganador de las Libertadores. Y después trajiste a Peluso, que fue el que nos dio el título. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Con Peluso? Sí. Buena, buena. El profe Peluso, muy buena relación. Hasta que pasó lo que pasó y yo me enojé, pero muy buena relación con el profe Peluso. ¿Cuándo pasó qué? ¿Lo de los tres jugadores que salieron? No, los tres jugadores que salieron me parece normal. Yo tomé la decisión que cualquiera hubiera tomado. Pero cuando él se fue a la selección. Ah, claro. Yo había hablado con él personalmente, porque tal rumrum, 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 que iba la selección. Y él me dijo, no, yo estoy con usted, me quedo acá en Olimpia. Y fue mentira. Y hablé después de eso con él. Hicimos todas las paces, todo, pero como yo le dije a él, a mí no se me va a olvidar. ¿Con Rex? ¿Cómo era tu relación con Regis? Especial de amor y odio, ¿no? Con Regis era... Ay, Regis era un personaje. Era amor y odio, pero hoy en día somos muy buenos amigos. Así que está todo bien. ¿Te acuerdas cuando cortabas el internet en las concentraciones? Sí. Hacían locura también, ¿eh? Sí, sí. Mandabas a cortar la... Al internet. ¿Y por qué hacías eso? ¿Qué es esto? Dormían a las 3, 4 de la mañana. Para que duerman tranquilo. Para que duerman temprano, ¿era? Sí, para que duerman. Bueno, vamos a una brevísima pausa y ya seguimos con más Marcelo Recanateal. Bien, seguimos acá en esta noche con Marcelo. Marcelo, te quería preguntar el Cimefor. Contame anécdota de tu pasado en la colimba, se le dice, ¿no? La colimba acá, el servicio militar. ¿Qué me podés contar de esas experiencias que tuviste? El Cimefor era una experiencia no muy grata. No conozco a alguien que le guste haber estado en servicio militar, ¿verdad? Pero una experiencia simpática que tuve fue que un coronel en la formación de la mañana, a las 5 y media de la mañana, me pidió que le cede mate. Y yo nunca había tomado mate, no tenía ni idea. Entonces, se ve... ¿Tuviste que poner la pava, calentaste el mate? No, no. Él tenía un termo. Ah, tenía un termo. Y tenía el mate. Entonces, me pasó y me dijo que le cede. Y yo, se ve. Mi experiencia era con el Teneré, ¿verdad? Y me dijo, pruebe, recluta, a ver si está caliente, me dice. Y yo le meto un chupón al mate y le escupo. Le tiro todo al coronel. Creo que me quedé tres días castigado. Esa es mi experiencia simpática de él, si mejor. ¿Y qué castigo recibiste? Uy, trotar con cinco fusiles al hombro. Creo que siete o ocho horas troté. ¿Sin parar, no? Sí, sin parar. Sin parar. Y nosotros nos quejábamos en la pretemporada. No, los castigos son fuertes. Sí, te tenías que afeitar siempre. ¿Qué te afectaba, todos los días? Todos los días. ¿No te pasaban la tarjetita a ver si... En Argentina pasaba la tarjetita a ver si hacía ruidito la barba. ¿Te controlaban? No, no tan cercanamente, pero sí había que afeitarse todos los días y también esta parte de la cabeza había que tener afeitar. Marcelo, ¿la política te interesó? ¿Algo que nunca...? En las elecciones pasadas, un partido político se me acercó para ofrecer la candidatura al presidente de la república. Yo rechacé. Y hasta hoy estoy fuera de la política, ¿verdad? Siempre hay invitaciones de los amigos. Tengo muchos amigos que son políticos. Hay invitaciones para afiliarse al partido, etcétera, etcétera. Pero por el momento me mantengo como un hombre de negocio independiente. ¿Pero es algo que te lo planteás más adelante? ¿O por el momento no, pero puede llegar a suceder? ¿O es algo que no te interesa directamente? Es algo que no me interesa. Siempre uno vive en una sociedad. Es parte de la política, pero es algo que no me interesa. ¿No querés que te vinculen con eso? No. Marcelo, bueno, estábamos recordando tu etapa con Olimpia. Y vos fuiste uno de los que revolucionó el mercado local, trayendo jugadores de nombre. ¿Qué pensás de la contratación de Adebayor? No, no voy a permitir que salga el Marcelo. No, no, controlalo. Si va a salir... No, vamos a controlarlo. No, realmente sin opinión. ¿Sin opinión? Sin opinión. Bueno, es parte de lo que veníamos hablando de... El silencio también puede ser fuerte. El silencio puede ser fuerte. Mirá vos. Buena frase esa, ¿eh? Sí. ¿Jugaste al rally? Perdón, ¿corriste en el rally? Corrí rally, sí, desde el 95 hasta el 2005. Muy lindos años, me divertí muchísimo. He corrido rallies mundiales en Argentina y en Nueva Zelanda. La verdad que pasé muy lindos años con el tema. Es peligroso también eso, ¿eh? Sí. Hay que saber manejar en... Cruzar la calle es peligroso. Sí, también. Sí. No, son autos que están muy preparados para los extremos. Pero hay que saber doblar una técnica, ¿no? Es técnica, es técnica. El auto va medio de costado. Es técnica. Es como saber pegar a la pelota. Sí. Yo nunca aprendí, ¿eh? ¿Y tuviste algún vuelco o algo así? Tuve, tuve dos o tres vuelcos, pero sin... ¿Tan preparados? Sin ninguna lesión que lamentar, digamos. ¿Y en el básquet, cómo eras? Al básquet, yo amaba el básquet. Yo jugaba básquet desde los ocho a los dieciocho jugaba dos, tres horas por día. Muy me encantaba el básquet. El básquet, una pasión. ¿Cuál era tu posición? Uno. Point guard, se llama en inglés. Distribuidor. Base. Era la base. Era como la especie del enganche, sería. El enganche. ¿Y tu fuerte cuál era? ¿Pasar la pelota o tiro al área? Tiro al área de tres puntos y pasar la pelota también. ¿Tirabas de lejos? Sí. Yo quería ser de jugador de básquet, pero... No, hay algo que me impedía, no sé qué. ¿Cuánto me dijiste vos? Uno setenta y ocho. Uno setenta y ocho. Parece más alto. Parece más alto. Parece más alto. ¿Cuánto idioma? Uno setenta y ocho. ¿Hablas muchos idiomas? Abro inglés, español, portugués, guaraní, no tan bien. ¿No soy tan bueno en guaraní? No, no soy tan bueno en guaraní. La verdad es que... ¿Vale, pió, pió? No, no, es errado mi guaraní. ¿Te he estado bien, pió? Tenés que hablar, Marcelo, yo estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo? Sí, mijimí, pero hendí. Hendí. Hendí que a yuresá. Eh, ¿viste? ¿Y qué otro idioma hablás? Inglés. Inglés, portugués. ¿Francés no? No. ¿Francés no? Y él con razón le decía bandeirante a Regis. Regis. Qué personaje. Marcelo, ¿y cómo vos describís a Marcelo Recanate? Marcelo Recanate es un personaje muy querido en todos los ámbitos donde se desarrolla. Amigo de sus amigos. Buen padre. Buen hijo. Eso. Eso es Marcelo Recanate. ¿Qué pensás de la ida de Roque a Santa Cruz? Vamos a llegar al segundo silencio. A Nueva York fue el primer silencio y la ida de su amigo Roque a Libertad es el segundo silencio. ¿Se te hubiera ido a vos si era el presidente o lo hubieras retenido? No, yo creo que se hubiera ido de igual manera. No sé cuáles son sus motivos, sus razones, pero hay que respetarlo. ¿Cómo ves? Atención, porque él nos dijo que se va a candidatar para ser presidente. La Libertadores, que es lo que el olimpista quiere y lo que este club te lo pide. Por tu experiencia pasada, ¿crees que te puedes armar como para ganar la Libertadores? ¿Crees que puedes darle eso a la Olimpia? Ahora estamos a tres años, 23, 24, no, 22, 23, 24. Estamos a tres años de las elecciones. Todo va a depender cómo se llega con esta deuda que hay. Si se llega más holgado, si no se llega más holgado. Va a depender mucho de eso. Yo creo que se puede llegar, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Con menos deuda, el tiempo se acorta. Si llegamos a una deuda tan inflada como esta, el tiempo se alarga. Qué sensato que estás en tus declaraciones, qué pensante. Antes por ahí hablabas más a la gente y decías, vamos a conseguir la Libertadores y me parece que ahora te sirvió mucha, tenés mucha más experiencia a la hora de hablar. Ya no es que prometés cosas. Sos más pensante a la hora de dar una declaración. Estás muy sensible. Te noto un recanate muy humano, que es una parte que yo quería conocer, porque todos conocemos el Marcelo de la tele, pero hoy te abriste, contabas tus emociones, de lo que causó Limpia en tu vida. Queremos verte de vuelta en la cancha. Yo tengo ganas de verte en la cancha, que la gente te aplauda, que la gente te brinde el cariño que vos le brindaste a ellos y la alegría que le diste. Me encanta, me encanta ver ese Marcelo tan sensible y tan genuino. Gracias, gracias Maxi. Entonces, ¿eh? Ah, bueno, no. Bueno, para cerrar, agradecerte Marcelo de verdad por tu tiempo, nos recibiste en tu casa. ¿Qué le dirías a la gente de Limpia? Un mensaje para ellos. A Limpia es lo máximo. A los cuatro millones de olimpistas les envío un apretado abrazo franjeado. Y ojalá nos vaya bien este año. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias por contratarme una vez y gracias a él yo pude vestir la camiseta de Limpia. Y fuiste campeón. Va a ser su vice. Fui campeón. Fuiste campeón. Va a ser su vice, dice. No, y te lo quiero agradecer. Más allá de las diferencias que tuvimos en su momento, pero eran públicas las diferencias, porque en privado no había ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Pero bueno, muchas gracias Marcelo de corazón. Gracias, gracias Maxi. Y bueno. Espero que salga un buen programa. Bueno, y así estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerles a ustedes por haber estado del otro lado. Y los espero, como todos los sábados, aquí en la pantalla de América a las 23 horas en Maxi Combo. Chau, gracias. Gracias.